Vamos a presentarle a la comunidad que tiene algún problema de movilidad los avances que hemos tenido respecto de lo que ha sucedido el año pasado cuando tuvimos la primera mesa de accesibilidad. Venimos a presentarles aquellos avances que les voy a pedir por favor enseguida los puedan ver. Tienen que ver con no tan solo rampas de accesibilidad que tratamos de que las unidades que brindan el servicio de transporte público estén todas actualizándose, sino que también tiene que ver con aquellas personas que tienen algún problema de visión, algún problema de audición, algún problema motriz como las personas de la tercera edad que se mueven con alguna dificultad, que puedan tener un transporte público totalmente accesible y que lo puedan usar. No tan solo para esos objetivos o esos destinos que puede ser la educación, que puede ser la salud, sino también el esparcimiento, el turismo, el ocio, ¿por qué no? ¿Va a haber cartelería indicativa? ¿Qué nos puede adelantar? Ya estamos trabajando, hemos tenido algunas intervenciones en lo que tiene que ver con las paradas de colectivo, donde hemos podido ir elaborando todo aquello que nos pedían las personas de baja visión, fundamentalmente con la impresión de contraste, que ellos pudieran ver en la chapa aérea dentro de los postes de las paradas, pueden ver el nombre y el número de la línea que pasa, y en la chapa central pueden ver el recorrido, el mapa, en una impresión de alto contraste, donde pueden ver el total del recorrido que la línea hace en cualquiera de las paradas en las que se pueden encontrar. ¿Cuál es la rampa de accesibilidad, los colectivos, cómo están, en qué sentido, en cantidad? Hoy tenemos una flota de transporte de aproximadamente 640 colectivos que brindan el servicio, estamos en un 40% con rampa de accesibilidad, pero esto lo tenemos que dejar claro. El momento que nosotros se llamó a licitación, el pliego decía que para que las empresas pudieran incorporarse a este pliego, pudieran participar del pliego, debían tener el 15% de sus unidades con rampa de accesibilidad, el 15% de la flota que presentaban a brindar el servicio. Eso fue diciembre del 2021, hoy podemos decir que estamos con el 40% de las unidades con rampa de accesibilidad. ¡Gracias!